Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Clima Extremo Noticias. Crítica situación se vive en Colombia por las fuertes lluvias, deslizamiento de tierra y desbordamiento de ríos. Este corto video muestra cómo el nivel del río Conzota de Pereira se desborda en el municipio de Rocío Bajo Nuevo. El llamado es a que las autoridades departamentales y nacionales tomen acciones inmediatas para evitar eventuales desastres. El 18 de enero, un derrumbe en esta misma ciudad provocó la muerte de nueve personas dejándose y desaparecidos. El invierno oficial comienza en el mes de marzo en el centro de Colombia. A continuación los dejamos con estas imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.